Música Videotutorial que muestra cómo funciona la base de datos AENORMAS Dentro de los recursos electrónicos de la biblioteca, AENORMAS se encuentra entre las bases de datos multidisciplinares de la clasificación por materias Para poder descargarse la norma en PDF es necesario activar el proxy de la UCLM En este enlace podemos encontrar las instrucciones que nos indican cómo hacerlo en los distintos navegadores Entramos en la base de datos Al entrar en la base, lo primero que debemos hacer es indicar nuestro perfil de usuario dentro de la universidad Una vez elegido el perfil y aceptadas las condiciones de uso, hacemos clic en Aceptar En esta página visualizamos las colecciones de normas que la biblioteca universitaria tiene suscritas Y un listado de todas las normas ordenadas por el código Si hacemos clic en cada una de las colecciones, tendremos el listado de las normas que contiene Además del listado de normas, podemos consultar una clasificación alfabética de todo el contenido Y un buscador de normas en el que podemos hacer nuestras búsquedas a través del código y del título Volvemos de nuevo a la página principal donde están las colecciones suscritas Para entrar en el buscador de normas y hacer nuestras búsquedas en las dos colecciones En la pantalla principal aparecen diferentes opciones de búsqueda Se puede buscar por la colección a la que pertenece la norma Podemos limitar la búsqueda de normas por las vigentes, por las que están anuladas O buscar cualquier norma, tanto anulada como vigente Por el código de la norma, por el título, por la clasificación internacional de normas O por el comité técnico de normalización que ha redactado la norma También podemos limitar por la fecha de edición o de anulación y acotar por los años Vamos a buscar una norma de la que solo conocemos el título Por ello introducimos en el campo título palabras clave del título de la norma En el caso de nuestra búsqueda vamos a introducir sustancias peligrosas Y vamos a hacer clic en el botón buscar Aparece un listado con las distintas normas que cumplen con los criterios de búsqueda Que hemos introducido Localizamos la norma que nos interesa Y si lo que queremos conseguir es el texto completo de la norma Debemos hacer clic en el ícono PDF que hay a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!